La casa y el fútbol lo comanda el negro porque es el color ¡Albertísimo, ve! Oye, este gentil de salsa urbana en la casa Sabroso, pegándole como es Ecuador en la casa Vengo de un pueblo muy lindo, espectacular Iberalda, tierra verde, donde empezó a jugar la lluvia Ese sí le pega aquí Y cuando la coge ¡Oh, señor, ve! En la cancha le pega aquí Y cuando la coge fue la sabe Con un pasito y su bisaje Esto fue lo que le traje Rupa pa'l que sabe Que este man le pega suave En Dorado y en Tijuana En Independiente y Barcelona lo aclama Que los chiches prendan llamas Vamos a gozarlo si quiera hasta mañana Háganlo un que le dé la gana Coja su campana para que el que baila gana Hoy no llego veterana La rupa está buena Llegó la otra semana Con un pasito y su bisaje Esto fue lo que le traje Rupa pa'l que yo sabe Que este man le pega suave Sigue la reina Sigue, 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 vambam Sigue, 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 vambam Sigue, 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 vambam Sigue, vambam Sigue, vambam ¿Dónde están los barcelonistas? Barcelonistas con la mano arriba, 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 arriba Ahora Dice canción En la vida hay que ser humilde, llevarse bien con la gente de zona Este tipo es una de esas personas, que en su barrio lo quiera hasta mandona Y acá, independiente lo vio nacer, en Barcelona lo vio crecer En el Dorado lo fue muy bien, en Tijuana lo vamos a ver Oiga, en Tijuana se urbana ecuatoriano, a los que tienen la duda todavía, ecuatoriano No se me diloke, no se me diloke Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere Oye, quieto está hasta la marimba arriba Ay, 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 caramba La Supercon la puso sabrosa esta vez Y agradecido 100% porque la música patrona tiene que sonarse como es Arrechijen, mame Arrechijen, mame Un aplauso, caramba, es que no me lo merezco No me lo merezco, no me lo merezco